¿Y qué dicen tus padres que eres de ti? Si tu padre te dice que eres hermosa, créele más a él que a un chamaquito en la calle. O si tu mamá te dice que tú eres fuerte, créele a tu mamá más que a una amiguita o alguien en la calle. Tenemos que saber nuestra identidad. Lo más que sabemos quién somos y vamos aprendiendo, más podemos cerrar el oído a esos comentarios negativos. Y parte de mis videos son eso. El que yo siga creciendo como mi persona. Esos temas reales. Esos temas reales. Decía un miembro de la familia Rivera, dice, es que hay muchos artistas que esconden todo. Nosotros no, nosotros somos reales, así como comemos, así como le hacemos. A Pedro y uno le decían que ya no fuera porque se chupaba los dedos. Y luego llega usted y se chupa los dedos también. Pues yo creo que ya lleva la herencia, ¿no? Sí, sí. Yo también. Si algo está rico, me voy a chupar los dedos. Somos pesados, decimos nosotros. El uno con el otro. Jenny y yo nos decíamos cosas que jamás nadie en el mundo le podía decir a Jenny. Solo yo le podía decir the B word, o mensa, o tonta, pero nadie más. Incluso con Juan o nos llevamos así. Y cuando llega Juan Carlos a nuestra vida, pues soy igual. Digo, pues ahora, yo nunca tuve un hermanito. Ahora vamos, así como me enseñaron, te voy a enseñar. Y él lo entiende, pero la gente no lo entiende. Eso. Juan Carlos y yo nos reímos. En el ojo, en el ojo de la gente, entonces cualquier cosa que hacemos, que son cosas que les pasan a todos, pero en nosotros es mucho más notorio. Pero hay que aprender a que se resbalen para poder seguir viviendo bien. o convertir todo eso en algo positivo, en algo, ya sea Tupac o otras personas que sufren algo y que lo convierten en música, lo convierten en arte, lo convierten en algo positivo. Y sí, pero estábamos hablando del bullying, ¿qué iba a decir del bullying? Sí, sí, sí. No, 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 pues recomendarle a los maestros que le pongan más atención al bullying. Precisamente nos llegó una canción de Sebastián Cruz, el de la canción de la niña, no sé si te acuerdas, muy bonita, que no se le he mostrado yo a Luis, y ahí dice precisamente del peligro que es recibir bullying, porque no toda la gente tiene la fuerza de nosotros de aguantar, y la gente empieza a encerrarse en su cuarto, empiezan a, como no se quieren cortar, de una vez las venas, empiezan a rascarse, a rascarse poco a poco, ahí donde están las venas, ahí poco a poco, entonces empiezan ellos a tener la idea de un suicidio, porque no aguantan tanto ataque de la escuela. entonces yo creo que hay que animar a los niños, darles alegría, tratar de que se olviden, y siempre mencionarles que si no conoces a las personas que te están haciendo bullying, hay que ignorarlas, porque de ahí depende tu vida, porque hay muchísima gente que se suicida, muchos niños, muchos niños, muchos jóvenes, incluso los adultos, los adultos también, los adultos también, pasamos por bullying, don Pedro, no más que a veces, como ya estamos adultos, ya no lo vemos tanto así, pero entre compañeros, en los bailes, en donde sea, es bullying, ay tú crees que te van a sacar a ti, si está re feo, hija de tú, vas a ver, o sea, te lo dicen en tu carota, así bien feo, y parece que no, pero si es bullying, y ya después tú llegas a la casa, y dices, no, sabes que voy a hacer esto, me voy a limpiar la cara, voy a hacer aquello, pero ya, ok, ¿por qué vas a hacer eso? porque ya llevas, adentro de tu corazón, ese insulto que te hicieron, y tanto igual, no, ¿tú crees que te van a sacar? estás gorda, estás gordo, estás feo, o sea, tus mismas compañeras, que van al baile contigo, eso se vive mucho, y hasta se pueden hacer ejercicio, y la fregada, para estar un poquito más delgadita, para que, el que pase, le diga, ay mija, vamos a bailar, o lo que sea, ese es el tipo de programas, que a mí, me gusta tocar esos temas, esos son los temas, que me gusta, hablando de, de esos temas, de esos temas reales, de esos temas reales, decía, un miembro de la familia Rivera, dice, es que hay muchos artistas, que esconden todo, nosotros no, nosotros somos, reales, así como comemos, así como le hacemos, a Pedro y uno, le decían que ya no fuera, porque se chupaba los dedos, y luego llega usted, y se chupa los dedos también, pues yo creo que ya lleva la herencia, yo también, si algo está rico, me voy a chupar los dedos, tengo las manos limpias, y son muy mis manos, déjame que disfrute, mi taco, si uno corre tanto, pero sí, hablando de por qué, hacemos este contenido, creo que también, hacemos el contenido, en mi caso, para, para que tú sepas, quién eres, o sea, si yo soy real, con quién soy yo, y te puedo mostrar, que estoy a gusto, y que me amo, nadie me puede cambiar eso, ni los comentarios, ni lo que diga la gente, y quiero también enseñarte eso a ti, tienes que saber quién eres, y si estás aprendiendo, sigue aprendiendo, mija, tienes que saber quién Dios, dice que eres de ti, qué dicen tus padres, que eres de ti, si tu padre te dice, que eres hermosa, créele más a él, que a un chamaquito, que acaba en la calle, o si tu mamá, te dice que tú eres fuerte, créele a tu mamá, más que a una amiguita, y uno o alguien en la calle, tenemos que saber nuestra identidad, lo más que sabemos quién somos, y vamos aprendiendo, más podemos cerrar el oído, a esos comentarios negativos, y parte de mis videos son eso, el que yo siga creciendo, como mi persona, y darte lo que conozco, y que tú vayas creciendo, en quién eres tú, como individual, porque como decíamos, todos podemos pretender ser iguales, ser bien educados, y nunca decimos nada, ni no hacemos ningún error, pero si somos nosotros, y decimos, sí, dije una tontera, ay, qué burra soy, y nos reímos, estamos dando poder a la gente, aquellos también se rían, después de tus errores, no tienes que ser perfecta. Pero lo que yo sí digo, la persona que te echa bullying, por cualquier cosa, que te dice feo, que te dice esto, que estás menso, que lo que sea, pero yo creo que, porque te miran feliz, y te miran, me vale lo que tú digas, entonces, ellos lo que quieren, casi la mayoría de personas, están, viven peor que tú, y están peor que tú, porque no son felices como son, hay unos que están bien, mujeres o hombres, bien guapos, bien elegantes, pero los miras y, bien amargados, tristemente, exactamente, y miras a otra persona, que como sea, su cara como la dice, ¿cómo hiciste clara? Feo, feo, chiflador, bien alegre, oye, a esos son los que, luego, luego nos tratan de apagar, como sea que sea, nos tratan de apagar. Quieren poner el pie, a ver Eduardo, ya, porque pobrecitos, no vamos a dejar hablar, no, está bien, a ver, no, se quedó trabado, hazme bullying, Eduardo, a mí, no, no podría, no, no podría, nomás, préstale, no podrías, tiene que salir espontáneo, tiene que salir espontáneo, tú le hablas así a tu mamá, y a tu papá, así como le hablas a mí, creo que vengo de una familia, donde todos, todos, todos somos, este, como que muy, muy bromistas, con todos, entonces, mi papá de repente me dice, ¿qué te sucedió? Entonces, nos da mucha risa, no, mi hermana, ¿qué te pasó? Entonces, nos molestamos todos, todos somos así muy bromistas, yo creo que por eso tengo un poquito eso, de que, a veces sí soy un poquito pasado, pero con la gente que sé que aguanta, y sé que nos llevamos, pero jamás con alguien que veo, por ejemplo, una vez le dije, y sí me arrepiento mucho, en la secundaria, le dije a un niño, ay, tú saliste en una cajita de cereal, de broma, ¿eh? ¿no, chiquitito? ¿eh? Así como de, ay, eres adoptado, ¿no? Pero de, y en la secundaria todos somos llevados, éramos amigos todos, ¿no? Le dije, ah, tú saliste en una cajita de cereal, eres adoptado, jaja, no lo conocía, nos llevábamos en el salón, y ya pasó, nunca pensé que fuera, era adoptado, pero yo no sabía, hasta el otro día mi mamá me dijo, te metiste en un problemota, vamos a la dirección, te mandó a hablar la directora, yo, ay, ¿qué pasó, directora? Este, esa es la mamá, y dice que, ¿por qué le dijiste? Que ahora ya están en un problema, yo, es que yo no sabía, estábamos jugando, ya le pedí disculpas, sí, ya el niño, pero yo no sabía, y ya jamás volví a, trato de cuidar ya mis palabras, con gente que no me llevo mejor, sí, porque no sé si sí lo herí, por ejemplo, eso no, no era con la intención de herir, pero, pero es que le atinaste, le atiné, yo no sabía, ¿cómo saber, pues? Y ahí se descubrió, en su familia también, porque el niño, porque fue a preguntar, me fue a preguntar, andale, y la mamá así, ¿y tú cómo supiste? Y yo así, pues le atiné, yo no sabía, pero no fue, ajá, y éramos, él me decía cosas, y yo cosas, así como niños de secundaria, que nos llevábamos juntos, no era como alguien que no se llevaba con nosotros, no, éramos nosotros. Pero tú, ¿cómo sabías que se podías llevar con mi papá? Porque yo en mis 40 años no sabía. Porque él me empezó a decir, él me empezó a decir, y Servinda Blog, mira, empezó así, Servinda Blog le tiraba a Don Pedro, y yo era solamente, eso decimos, yo era el medio, yo era la comunicación, que se lo leía, y Don Pedro le empezaba a contestar a Servinda Blog, y a mí, entonces, ahí nos empezamos a llamar. Porque te daba una alegría, se me miraba el gozo en el corazón, ¿verdad? En la cara de que el Servinda Blog le dijera algo a mi papá. No, no, cada vez que sale un comentario negativo. Sí, hasta brinca. Sí, te brillan los ojos. Lo disfruta. Un día voy a hacer un video de puros comentarios de Servinda Blog, leyéndoselos a Don Pedro, dos mil comentarios. Debemos de leerlos, leer todos los tweets y los comentarios. Pero, como decías, Eduardo, en mi familia también somos muy bromistas. Somos pesados, decimos nosotros, el uno con el otro. Jenny y yo nos decíamos cosas que jamás nadie en el mundo le podía decir a Jenny. Solo yo le podía decir The B Word, o mensa o tonta, pero nadie más. Incluso con Juan nos llevamos así. Y cuando llega Juan Carlos a nuestra vida, pues soy igual. Digo, pues ahora, yo nunca tuve un hermanito. Ahora, vamos, así como me enseñaron, te voy a enseñar. Y él lo entiende, pero la gente no lo entiende. Eso. Juan Carlos y yo nos reímos y hablamos fuera de cámara y, hey, te sentiste mal. Me dice, no, fue un bien chistoso. O sea, él entiende que a veces entre hermanos somos pesados. Y como él y yo nunca crecimos juntos, a mí se me hace súper padre de que podemos llevarnos, aunque, aunque no. Y para mí es una forma de decirle, hey, eres Rivera, te vamos a tratar como Rivera, ahora aguanta. Y yo también tengo que aguantar cuando él me dice cosas, pero tal vez la gente no entiende eso. Y lo que queremos hacer con nuestros video podcast, con nuestros videos, es mostrarte la realidad. Tal vez puedes aprender algo. Que nos conozcan. Sí, que nos conozcan y que vean con la realidad, no solo lo que escuchaste. Aquí en estos video podcast, queremos que vean la realidad. No vamos a pretender de que todo es así color de rosas, pero cuando vean la realidad, puedes aprender de ella, que así se llevan los hermanos, de que así nos queremos y que así somos. Mucho de mis videos es enseñar, en una forma bonita, cómo vivir la vida más alegre, así como tú. Y lo hacemos en forma diferente, pero creo que todos tenemos el mismo propósito, de dar un mensaje bonito en una forma alegre, de traer alegría al hogar. ¿Sabes qué me encanta? Sus carcajadas que se avientan. A mí me encanta, me encanta, me encanta que les vale la cámara, porque yo soy así, yo cuando me río el viernes aquí con Jadasha, me estaba llorando de risa, pero ya no aguantaba, ¿te acuerdas cómo estuve por algo de David que hizo y que lo maquillaron y todo? ¿Te maquillaron? Pero ya no aguantaba la risa, me estaba chillando, te lo juro. Sí, sí empezó a chillar desde... Sí, es que no podía, con dos cosas, dos ocasiones. Entonces, está padre que podamos ser quien somos, porque si no, qué incómodo aquí estar aparentando ser alguien que no eres, y sales de la cámara y ya respiras, qué feo. Exacto. Porque es lo que haces todo el día, don Pedro, todo el día está frente de su cámara o su celular o algo, y qué padre que pueda ser él. Sí, exacto, y así enseñala la gente, sé tú, frente a una cámara o no, sé tú, en la escuela, en el trabajo, en tu casa, pero nosotros nos reímos así, creo yo, bueno, lo aprendimos en familia, en casa, nos reíamos con ganas, nos enojábamos con ganas, trabajábamos con ganas, todo lo que hagas, hazlo con ganas, ponle de tu todo, y si llorábamos, Jenny me decía, mira, te dejo llorar dos días por ese vato, pero luego ya, por favor, llora con ganas, pero ya, no vamos a llorar toda la vida, y cuando, y como hemos sufrido tanto por diferentes razones, aprendimos a gozar, si vas a gozar, gózalo, y eso creo que lo está viendo la gente, y nos gusta, ríe con nosotros, goza de la vida, después de todo lo que has sufrido, gózate. La mera verdad que sí, porque mira, nomás vas a vivir una sola vez, y si no, como dices tú, si vas a llorar por alguien, llora, machín. Grita, ponte pedo a lo que tú quieras, pero dos, tres días, y vámonos, alivianarte para arriba, y la mera verdad, así, así es como se vive, don Pedro, que yo lo miro a usted, que ayer estábamos, le digo, ¿quiere ir a la tienda? No, estoy cansado, y le voy a ir a la tienda, y ahí vamos a la tienda, y empiezo a grabarlo, y se acerca un señor, y empieza a hablar con don Pedro, que lo conoce desde hace, uh, muchos años, y luego se le mira la cara a tu papá, que yo creo que con ese comentario, ay, ya me siento bien, y ahí vamos, se frega, pero lo que te digo, o sea, que vas gozando el momento, vas gozando el, o sea, a veces miras personas, lo que hace tu papá, que se cuida mucho, y hay personas que llegas, y te las topas, y dices, ay, qué jodido está ese, ¿verdad? Entonces ya dices, no, hay que cuidarse, y lo mismo, uno ya que está, yo que estoy medio pollón, pues por eso hay que cuidarse también, Sí, no, 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 es que hay que, a la edad que yo ya tengo, este mensaje es para todos los que, de la tercera edad, de 70 para arriba, que no se agüiten, y que no lleguen a tirarse en la cama nada más, como ayer que, ayer que llegué yo bien cansado de por allá de San Diego, pues venía muy malo, venía muy malo, con alta presión, o con, no sé, andaba muy enagüitado, ¿no? y de repente le digo a, le digo a David, le digo, bueno, pues vamos a la, vamos pues a la tienda, porque ya me había preguntado él, porque le platiqué que íbamos aquí a una, que se llama Winkos, entonces fuimos allá, y me encontré a una, un camarada, de hace 30 años, que se llaman, los cassettes, se llama la gran familia, para que los busques, la gran familia, Sí, entonces eso, eso es de los, de los anteriores, y pues es bonito, es bonito, y lo que le digo a la gente, es que no se encierre, que traten de hacer movimiento, que se mantengan en movimiento, porque eso, eso nos, nos da vida, en todas las extremidades, en tu cuerpo, en tu mente, en tu alegría, en todo, y, y lo que estaban hablando de la risa, antes, todo, todo, es difícil, implementarse, en el público, ahorita nosotros, los Rivera, ya lo tenemos implementado, porque cuando yo recién, me reía, yo, yo siempre me he reído así, pero, yo fui de los primeros, y la gente, cuando me miraba, cuando me miraba, eh, eh, se tapaban la boca así, y me reían así, como, como, como queriéndome decir algo, y luego se aconsejaban, con otra persona, porque, pues a mí no me interesaba, como me reía, yo me reía, porque la alegría, que traía, que me daba, cualquier cosa, y así lo he hecho siempre, eh, cuando estoy haciendo, mis en vivos, todo el tiempo, todo el tiempo, las mujeres están, friegue y friegue, a ver cuando me sacan, una carcajada, está padre, porque ves que esa persona, y nada más para eso, se está riendo así, bien rico, y hasta, yo creo que esa gente, que lo criticaba, le daba envidia, que ellos no podían tener esa, sí, y es que, cuando ves a una persona, que es alegre así, tú también te quieres poner alegre, sí, y eso es, eso es lo que, es lo que debemos de hacer, en la vida, para que no nos frieguen, tanto los problemas, ni, ni, como ahorita, que me estabas diciendo tú, del Tupac, eh, yo creo que, eh, él tenía, él tenía, como dijiste, que tenía muchos problemas, que tuvo problemas, y todo, todo el tiempo, la gente que, estamos en el medio artístico, todos, todos tenemos problemas, y desgraciadamente, la gente se da cuenta, porque, estamos, como dicen, en el, en el ojo, en el ojo de la gente, entonces, cualquier cosa que hacemos, que son cosas, que les pasan a todos, pero, pues, en nosotros, es mucho más notorio, pero, hay que aprender, a que se resbalen, para poder seguir viviendo bien, o convertir todo eso, en algo positivo, en algo, ya sea, Tupac, o otras personas, que, que, que sufren algo, y que lo convierten en música, lo convierten en arte, lo convierten en algo positivo, y, y él, a pesar de todos sus problemas, porque lo convirtió, en rap, en canciones, se hizo uno de los más, en los, los raperos, más importantes, de nuestra historia, y ese es solo un ejemplo, pero, igual, lo puedes hacer tú, lo podemos hacer nosotros, traemos mucha historia detrás, he conocido mucho de ti, David, de lo que has vivido, y digo, wow, este hombre ha vivido, tantos momentos difíciles, pero, tú los conviertes, en positividad, en mensaje, en aprendizaje, en una risa, y, en estos videos, en estos video podcasts, que estamos haciendo en español, tú estás aprendiendo eso, ojalá, ese es nuestro querer, este es nuestro anhelo, de que, en nuestros video podcasts, tú te lleves alegría, esperanza, y te entretengas, para, para vivir una vida mejor, y espero que sí, espero que eso, estás aprendiendo, y estás viviendo, vamos a traer más, no nos van a parar, ni los haters, ni nadie va a parar, que ya no tengamos, este contenido positivo, fíjate, que, una de las cosas, que me pasó muy, como por cinco años, yo trabajaba, en una compañía, y en esa compañía, todo el tiempo, tenías que traer guantes, y nadie se había dado cuenta, que a mí, se me habían manchado las manos, por cinco años, nadie se dio cuenta, porque yo siempre llegaba, con las manos en la bolsa, llegaba, luego me las lavaba, y me traía los guantes, y pues nadie miraba, pero, es lo que pasa, ahí, el, el sentir ese bullying, el sentir todo eso, es cuando uno se deprime, cuando, no sé por qué, me tenía que tocar, a fuerzas trabajar, y sin guantes, y ya todos empezaron, oye, ¿qué te pasó? le digo, no, ya tengo como cinco años, ay, se te me engacha las manos, y que no sé qué, y te empiezas a deprimir, y te empiezas a esconder, y dices, oye, qué menso estoy, por qué me estoy deprimiendo, si las manos hacen todo, al mismo trabajo todavía, y hasta más, entonces, ahí es cuando empiezas a poner, lo negativo, en lo positivo, oye, pues si no se me mocharon, en una máquina, porque, hay personas que le habían mochado dedos, que le habían pasado, diferentes cosas, pues si no se me mocharon, qué menso estoy, y luego ya me ponía, haga de cuenta, que me pongo a pintar aquí, pues con mis dos manos, digo, guau, qué menso estoy, yo deprimido, porque estaban así pues, pero funcionan igual, funcionan, y hacen más que otros, entonces yo digo, no, o sea, es el chiste, si te hacen bullying por algo, por lo que sea, hay gente que vive peor, y es lo primero que tenemos que ver, hay gente que vive peor, vámonos, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, aquí vamos a seguir con estos video podcast, trayéndote lo mejor de nosotros, y espero que lo disfruten, que estén bien, Pedro Rivera Music, el de la voz sexy, Rosy Rivera, y hazle como quieras, son mis plataformas, hazle como quieras, bye, hasta la vista, baby, y,